¿Qué es la Comunidad Económica Europea? 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 que no aprueba la realización del referendo convocado por la Generalitat y por el gobierno de Cataluña. Segundo, la Constitución autoriza al gobierno o atribuye, si se quiere, al gobierno español la facultad, la potestad de autorizar cualquier tipo de referendo popular, mientras que la ley del régimen municipal local que impera en Cataluña le da la posibilidad de realizar consultas exclusivamente para materias que compente a la municipalidad, no para asuntos relacionados con una posible independencia o con una posible autonomía. Ahora, pareciera que la Fuerza Pública le dio cierta razón a los independentistas, por lo menos los puso a valer porque han demostrado que hubo mucha violencia ese día. Sí, bueno, la Fuerza Pública ha resonado de una forma violenta, yo diría, me atrevería a afirmar, menos violenta que la represión que se ha suscitado en el país cuando había manifestaciones, porque allá, afortunadamente, no ha habido ninguna víctima fatal, mientras que aquí sí ha habido víctima fatal, hasta con armas de fuego, lamentablemente, eso es un hecho, esto es algo notorio, mientras que allí la Fuerza de Orden Público actuó de una manera fuerte. Sin embargo, dentro de lo permisible, pareciera ser que los excesos no fueron en forma masiva. Indudablemente, en cuanto a la protección de derechos humanos, las Fuerzas de Orden Público tienen que preservar la integridad personal de todos los ciudadanos. Esa es una de las críticas que está haciendo el presidente de Cataluña, Charles Piedemont, que dice que la Fuerza Pública se ha excedido. Sin embargo, este fue un referendo que goza de total ilegalidad, independientemente de las razones que lo animan. Ahora, si los catalanes quieren independizarse, no hay chance de que tengan esa posibilidad, si hay mayoría que quiere separarse de España. Sí, bueno, España considera que Cataluña es parte integral de su territorio, eso desmembraría, indudablemente, la unidad española. De hecho, el discurso del rey Felipe VI fue orientado específicamente a tres elementos. Defender la democracia, defender la constitución y defender la unidad de España. Sin embargo, en el supuesto que se llegara a realizar una reforma en la constitución española, la que tiene 40 años, y se le permitiera a Cataluña realizar un referéndum para su independencia, y eso se lograra, indudablemente, que Cataluña va a enfrentar problemas económicos muy serios, porque actualmente, a través de España, sus exportaciones van, un porcentaje bien alto de sus exportaciones, van a la Unión Europea, tienen el euro, y no existe la certeza o seguridad que España va a reconocer a Cataluña como un ente autónomo. Es más, la Unión Europea, en un documento que se ha filtrado, que es muy confidencial, ha reservado España, la Unión Europea ha manifestado en la mayoría de sus países que no reconocerán una independencia de Cataluña. Sin embargo, Carlos Piedemont ha manifestado que próximamente declarará la independencia de Cataluña, violando toda la normativa jurídica que existe en ese momento. Hace unas horas hay una disposición de evitar la reunión del Parlamento, que es el que generaría una reunión para declarar la independencia, así que está complicado esta semana que viene. En América Latina, ¿cómo ha sido la actitud de los gobiernos con respecto a Cataluña? Algunos gobiernos han tenido reservas. El gobierno nuestro apoya la independencia de Cataluña, sin embargo, no todos los gobiernos en nuestra región iberoamericana se han pronunciado a respeto. Han sido muy prudentes. Y, por supuesto, tienen relaciones con España, no con Cataluña, ¿no? Respaldan a España. Respaldan a España en su mayoría, los países indudablemente de este hemisferio, por razones obvias, porque consideran que Cataluña es parte integral de España y ese es un tema que se ha ventilado desde tiempos históricos, desde hace muchos años, en el Reino de España, si los catalanes quieren, es válido otorgarle su independencia o no. Fíjate, ese tema es el único que... Vamos a compromiso comercial y venimos más adelante para seguir. Terminamos con el tema de Cataluña, presentamos también otros temas. De acuerdo. Como es el tema nuclear y su especialidad, que es los delitos informáticos. Ya regresamos con el doctor Sarria.